¡Hola! Adivinen donde estamos En el Universal Studios Japan Estamos yendo a la parte de Harry Potter Les vamos a mostrar todo lo que veamos interesante Filmar todo lo posible Y bueno, nos vemos allá ¡Vamos! Fue súper difícil encontrar la entrada a Harry Potter No teníamos ni idea dónde estaba Preguntamos y todo nos decía mal Y es tipo, hay que entrar por un bosque ¡Wow! Yo me di cuenta por la música que podía hacer acá Ya le había dicho a Yusk Me parece que hay que entrar por este bosque Porque la música parece de Harry Potter Pero las hostas nos decían todo mal para dónde había que ir ¡Oh! ¡Wow! Veo algo ¡No se van a creer lo que está! ¡Starford Anglia de los Wesley! Miren, está ahí estrellado ¡Gente! ¡Llegamos! ¡Gente! ¡Seihiro! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora vamos a entrar a Hobart's Lo bueno es que vinimos entre semana y sumado a todo el tema del coronavirus la gente no sale tanto, entonces hay muy poca gente para lo que siempre no está lleno de gente a una se le cayó el alcohol en gel hay un montón de lockers para meter las cosas vamos a usarlo vamos a recorrer el Castilla no puedo creer estoy tan emocionada es muy raro 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 se ve muy raro hay muchas fotos y algunas son es muy raro es muy raro en el pensadero acá está la señora gorda se ve tan oscuro con la espalda me miró no me miró es muy raro es muy raro estuvo de más estuvo de más no pude grabar tanto adentro porque estaba muy oscuro pero ahí está Hobart's adentro o sea como para ver todo y hay un como una montaña rusa pero como digital o sea es una montaña rusa que está como en toda la historia de Harry Potter y adentro hay como imágenes digital estuvo buena no? muy contento interesante si da bastante miedo porque parece real te encontras con dragones por ejemplo que te tiran calor en la cara humo de juego te encontras con Voldemort volás en escoba de Quidditch cuando caes así a toda velocidad volás en escoba arriba del agua no 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 está de más y como vas como que no sé porque es una forma diferente si te encuentras en una foto voy a poner el asiento ves como una montaña rusa normal entonces es como es re cómoda y está de más es como que volás girás así no 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 como una mitad hay veces que daba a mí un serio o sea parecía que estabas volando cayendo en el vacío no 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 me encantó me encantó Yuge que no sabe tanto de Harry Potter le encantó también así que si miren la cantidad de llaveros no 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 yo algo me tengo que llevar y de llaveros no 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 vamos a entrar a una tienda de a la tienda de varitas alcohol en gel me tengo que poner en cada vez que entro oh estará olivanders hay que llamar a olivanders para que me atienda primero acá hay merchandising como en todas se repite un poco lo que hay que hay un montón ojo no no estoy diciendo que haya poco no pero que es más o menos lo mismo en todas y hay como algo especial ahí está lo de las varitas hay túnicas también que me dijeron antes que me las podía probar lo que pasa es que ni me las voy a probar porque miren es demasiado caro para algo que no para algo que no que no voy a usar o sea que lo voy a usar acá y no voy a poder usar nunca más prefiero comprarme algo que lo pueda usar en la calle porque así no voy a ir a ningún lado acá está la tienda acá está la tienda acá está olivander de Japón están las varitas de diferentes personajes entonces por ejemplo acá tenemos la de Snape la de Dumbledore la de Harry la de Hermione estaba la de Voldemort la de Ginny Ron Fred George Neville hay un montón de varitas de Neville hay varitas interactivas dice acá varitas interactivas no sé qué hará eso estas parece que son esas varitas interactivas para abrir una me dijeron que podría abrirla voy a abrir la de Luna Lovewood que me gusta ella a ver cómo se ve qué tal wow 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 se ve como muy realista no? vamos a probar con otra a ver soy bien contra no voy a buscar la de la de Neville la encontré la de Neville la de Neville wow esto es así madera y eso también están pintadas que genial no? me encanta me encanta me encanta yo personalmente no gastaría en esto pero ah están acá pero bueno sirvió para corroborar que eran las que dicen están ahí abiertas para ver me encanta me encanta no hay no hay no hay no hay no hay no hay Miren esto que lindo Hasta con la caca de los búhos Esto es realismo puro Ah si hay un pajarito de verdad El baño está super interesante ¿Se escucha la voz de Mirka en la llorona? Está genial, gente Está genial, me encanta Miren el lugar que abrió Estas son, le voy a explicar a Yusuke, son grajeas de todos los sabores Yusuke, son grajesas de todo el mundo Allí, todo el mundo No es todo No es todo Es decir, que es el agua Oye, no No ¿Qué es eso? No 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 ¿Qué tal? Se parece arroz con leche Arroz con leche Muy dulce Muy dulce Sí, a mí, o sea, no me disgusta, pero es muy dulce para mí también Es como leche con caramelo, algo así ¿Qué tal esta? Muy dulce Me lo voy a tomar igual, ¿no? Ya lo compré y es calentito Pero, wow, es demasiado dulce Se siente mucho sabor como en caramelo Y te regalo el vasito, ¿no? Eso es lo lindo El vasito sí lo quiero Podías elegir en un vasito descartable, que era mucho más barato En este vasito o en un vasito como de metal enorme Pero me pareció que estaba bien este Suficientemente bonito este Así compramos este Para quedarnos con el vasito Y había un señor En el staff que hablaba español Que era español y estaba trabajando acá No me di cuenta de tomar la foto No me di cuenta de tomar la foto Se puede almorzar acá En las tres escobas Y hay bastante más comida que cuando fui, por ejemplo, al Disney de Tokio Yo creo que no había casi nada Había unas hamburguesas locas Hay bastante más Y es caro Pero tampoco es imposible Así que ahora veremos Probaremos qué tal Bueno, estamos comiendo las tres escobas Gastamos 2.300 yenes Y todo esto Y una botella de agua De Harry Potter que me voy a quedar con la botella Me voy a quedar con la botella seguro Y la botella es el ardor ¡Suscríbete al canal! me valió 7100 yenes ni tan mal y es un llave que es muy pesado me valió 1200 yenes y no compré más nada porque ya me gasté toda mi plata del mes ya me gasté todo la voy a usar todos los días no, no, ni tanto está buenísima, me encanta bueno, nosotros nos despedimos ¿cómo estuvo? increíble increíble ¿es divertido? muy divertido me encantó me encantó hubo otra parte que no pudimos grabar perdón que ahora me acordé fue lo de las varitas nos hicieron entrar a Ollivanders y hacen todo como un sketch ahí de que te dan la varita y sale magia y luces es precioso pero no... si grabas no podes participar en nada lo que están haciendo así que no lo grabé y después lo que les mostramos está muy lindo yo creo que sí medio día entero podes usarlo solo en la parte de Harry Potter y con el ticket en realidad podes entrar a otro montón de lugares fuera del mundo de Harry Potter así que re vale la pena creo ¿no? si, si, si oh ahí está pasando la montaña de Arusatá con Backpick esperamos que les haya gustado este vídeo que hayan disfrutado con nosotros y nos vemos la semana que viene chau